Y respetar una señal de alto vuelve a ser motivo de un accidente de tránsito. El conductor de este pica particular 99627 no se percató del rojo en el semáforo y continuó su marcha. Lo que hice yo, que al ver la luz roja que yo traía, porque venía en mi derecho, yo seguía mi camino. Y el que no se percató del señal fue él. O sea, usted venía en su camino, había luz roja y de pronto cambió a verde. No, 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 en ningún momento la luz estaba en verde. Él no hizo caso a mí, hizo la luz roja. La novena calle Oriente y Segunda Avenida Sur en Santa Ana fue el escenario del precance vial. El conductor que transitaba sobre la novena calle manifiesta que él tenía el derecho de vía. El roja que había visto y se la tiró. ¿Usted traía su derecho de vía? Yo traía mi derecho de vía. Quien no hizo caso o me hizo a la luz roja fue él. ¿Y por el momento qué acuerdo están conciliando algo? No, ahorita esperamos qué resultado tenemos con la policía. Afortunadamente no se reportaron lesionados ni víctimas mortales. El llamado es a usted, a que conduzca a la defensiva para evitar hechos lamentables como este. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Vanegas. ATV Noticias.